Bueno, estoy aquí mirando el drama de que Ronald Figueroa le hizo el comentario supuestamente racista a la primera dama. El problema aquí no es de racismo, el problema aquí es de respeto. El tipo no respeta. Si lo votaron y fue injusto o no, eso es cosa de cada persona. Ellos tienen sus leyes, tienen su contrato y ellos pueden hacer y deshacer lo que ellos quieran. Eso depende del contrato que él firmó cuando empezó a trabajar ahí. Aquí estamos hablando de que si él le hizo racismo a la primera dama o no. No, es falta de respeto. Y esa falta de respeto que tiene Ronald Figueroa con todo el mundo, no es solamente con la primera dama. Si la primera dama se parece o no se parece a la simia, eso no es problema de nadie. Él puede decir eso, ese no es el problema. El problema es el respeto. Estamos hablando de la primera dama. Es como si tú fueras en bikini a la corte. No puedes entrar en bikini a la corte. Es una falta de respeto, no te van a dejar entrar. Hay cosas que puedes hacer y otras cosas que no puedes hacer. Pues es lo mismo. No es racismo, es respeto. Y no es el único. También está Osmel Sousa, el de la belleza latina. Ese también es otro que coge esas muchachitas y las pone por el piso. Las humilla. Y eso también está mal. O sea que si despidieron a Romney por esa falta de respeto supuestamente que tuvo con la primera dama, deberían de hacer lo mismo con Osmel por estar humillando a esa jovencita. Y dando mal ejemplo para las que están mirando. Las que se sienten feas, las que se sienten mal por todas esas cosas que él dice en TV a esas modelos. Porque ellas se ven muy bien, ellas se ven muy profesionales cuando van ahí y aún así él las humilla. ¿Qué se deja para las muchachitas que están sentadas en la casa mirando? Si ella la humilló, si él le dijo eso a ella, ¿qué me dirá a mí que estoy gordita o qué me dirá a mí que no sé esto o no sé lo otro? O sea, es un ejemplo. Porque ellas son figuras públicas. Así que, aquí vuelvo y repito, no es cuestión de racismo. Están equivocando las cosas. Es cuestión de respeto. Hay que respetar. Ahora está hablando de humillar. Ahora está hablando que lo humillaron, que Univision lo humilló. ¿Y qué lo hace con las demás personas? Con las artistas que él humilla ahí todo el tiempo. No, mi hijo. Ponte para tu número.